Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Juliana Bernardo, médica de la UTN y coordinadora del área de género. Estoy acá para contarles que seguimos trabajando, que cualquier duda que tengan sobre su salud o su estado anímico, cuenten conmigo. Estamos pasando por un momento extraordinario, fuera de lo común, donde las prioridades y los objetivos han cambiado radicalmente. Esto nos puede traer mucha ansiedad, sumado a la desinformación o sobreinformación que hay en las redes y en los medios de descomunicación. Cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo y consultar en la SAE mis datos para lo que quieran preguntarme. Estoy acá, nos quedamos en casa y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!